Yo no se, aqui con Pedrito A comer la gente bacana Esto es un velorio, pero tu sabes Estamos en el barrio de los Solares Esto es una vaina bacana Compartir una comedera Carlos Concon, véganlo en Facebook Mi hermano, un salgo, un salgo Para que lo vean Ya le han metido platos, tu sabes Me voy a hacer una ventita, que no puedo hacer muchas cámaras Eso se va para Facebook Ah si, coja pa' acá Háigame algo No, hay que apelir con Concon, pero yo no quiero más ¿Cambaste eso? Si, la otra, la otra grabado esto Ya, no sabes Yo cometo, sabes, me avémmen a la otra Brugal a la roca Están teniendo en Brugal con Sebeno Ya, son Ema ¡Punto a fuego! ... ... ... ... ¡Vamos! ¡A la iglesia! ¡Vamos, a la iglesia! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, pa' donde? El mío tiene huevimiento. No existen estas grugales que estén filmando. Este es el 1º de Diciembre. Le voy a hacer una pequeña compadre. Quédense. De máximo. Yo estoy viendo brugales. Eso es de máximo eso. De verdad es ver panamio. Amanecimos tu sal.